¡Gracias! 41 minutos del primer tiempo Empate el partido 1 a 1 Rodrigo Lechner a los 40 Del segundo tiempo Y ya cuando parecía que el encuentro iba a terminar Empatado 1 a 1 Lo sorprende el golazo de Ignacio Fernández Faltando solamente 2 minutos para terminar el partido ¿Vemos las imágenes? A meterla con las manos, oreja Tocando el balón para Mazola Mazola que engancha, este Mazola Mesa para levantar Mete el centro, Mazola, Mazola ¡Gol! ¡Gol! De gimnasia A los 41 minutos De la primera parte Nicolás Mazola Tocando la victoria para el lobo Gimnasia 1 Crucero del norte 0 Nicolás Mazola, señores ¡Qué golazo! Está intentando Crucero Empatar el partido Mete en el centro Navarro Que no sale ¡Gol! Lechner ¡Gol! De Crucero del norte A los 39 De la segunda parte Empata Crucero Toca al medio de la pelota Para Mesa Nacho por la derecha Esperando pase Aquí está Nacho Contreras muy lejos Va Nacho Pegale Nacho Nacho Y veíamos las imágenes De Crucero del norte De gimnasia de la plata Con un resultado negativo Para el colectivero 2 a 1 Perdió el viernes El sábado Perdón El sábado que estuvieron jugando En la plata Y acá Nada más Cerquita del canal Villazarita Guarani Le ganó a Boca Unidos Por 2 a 0 Con gol A los 4 minutos Del primer tiempo Fue un gol tempranero Miguel Alba Lo marcó Del punto penal Y a los 89 minutos Del segundo tiempo Ya faltando nada Para que termine el encuentro Marca el segundo gol Y le da el resultado 2 a 0 A Boca Unidos Pablo Ostrowski Así que Guarani Tuvo victoria Este fin de semana En su casa Nos metemos en el Federal B Y vemos las imágenes De Brown Que estuvo jugando También en casa Ganándole 3 a 1 A Huracán de Goya Esto es Por la zona 6 Del Federal B Donde tiene a su colega Overeño También En la misma zona El club Exalumnos De Oberá Que también Tuvo victoria Este fin de semana 2 a 1 Le ganó A Deportivo Fontana Así que fue un partido Emocionante Los dos Y los dos jugaron De local Ahora les tocará Este fin de semana Irse a jugar De visitantes Tenemos que hablar Liga Posadeña Liga Posadeña Que ya se encuentran En las finales Semifinales en realidad Falta un partido Para ver Quienes van a ser Los finalistas Se sabe que Los partidos De semifinales Son ida y vuelta Ya se jugaron Las idas Mitre Le ganó 4 a 1 A Atlético Posadas Y Candelaria Hizo lo suyo Con Crucero Y también le terminó Ganando 2 a 1 Ahora faltan Los partidos De vuelta Y ver Quienes van a ser Los dos finalistas De la liga Posadeña Esta tarde Sabes que Tenés la cita Hecha Por el Deportivo Tres Fronteras Los chicos Te van a estar Contando más Acerca de todo Lo que pasó El fin de semana Con Cristian Franchi Y Ariel Pacheco Te van a tirar Toda la información Que ya te la pasé Más imágenes Y muchísimo más información También hubo Automovilismo De eso Ellos seguro Van a estar hablando En el Dorado Y también Tenemos golf Golf en Obra Así que todo eso Lo vas a ver A partir de las 6 De la tarde Pero nos vamos ahora Con el ámbito nacional En cuanto a lo futbolístico River le ganó A Colón de Santa Fe 3 a 1 Y Boca Hizo lo suyo Con Belgrano de Córdoba Con gol de Gago Le ganó también En la fecha Décimo octava Hasta aquí Llegó todo por hoy Lo voy a dejar Con las imágenes Del partido de Boca La verdad Que les agradezco A todos Por estar del otro lado A todo el equipo De Tres Fronteras Por la oportunidad Primer programa Muchos nervios Pero seguramente Mañana Vamos a estar Más relajados Les deseo Un muy buen día Y nos encontramos Mañana nuevamente A partir de las 11 Hasta las 13 Hasta mañana Por adentro Quiere Pérez Por adentro Quiere Gago Libre El centro viene Para Gago Un desvío Gago Gol Gol De Boca Fernando Gago Primero de derecha Después de zurda Pero déjenme contarles Ya lo van a ver En la repetición La pelota Fabulosa De Tevez Para Peruzzi Rompió por afuera Gino Le quedó A Fernando Gago Primero de derecha Después de zurda Nada que hacer Un leve desvío En el camino Para el arquero Lave Ganaboca Y es más puntero Que nunca En la Argentina A los 37 Del primer tiempo Boca Gana Boca Juniors Uno Belgrano De Córdoba Cero Fernando Gago El autor del gol Ese es el pase Que marcaba Rodolfo De Tevez Abriendo para Peruzzi Muchos hombres De Belgrano Pero también Muchos de Boca No la pudieron sacar Los defensores Y Gago Dos veces Tiene la chance De rematar No es sencillo Para Gano No es continue Trata Los defensores El CAR Tiene la chance Dejen Tiene la chance ¡Gracias!